Segundo Comandante del Ejército Nacional, responsabilidad administrativa reflejada en el empleo de los recursos y el talento humano, compromiso con los integrantes de la preservación de la fuerza, incentivando hacia la transparencia. Inspección General del Ejército, garantizar el desempeño ético con estándar de calidad internacional, gracias a su misión de inspeccionar, verificar, controlar y evaluar el cumplimiento de políticas, normas y disposiciones del plan estratégico de la fuerza. Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas Articulación, coordinación y liderazgo efectivo de los componentes del Estado Mayor del Ejército Nacional para el Planeamiento Estratégico. Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza Ejecución idónea de los diferentes planes de gestión para suplir las necesidades de la fuerza, así como para proveer los apoyos necesarios para el desarrollo de las operaciones militares y el sostenimiento institucional. Jefatura de Estado Mayor de Operaciones Cumplimiento al desarrollo operacional de la fuerza con el fin de garantizar la misión constitucional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El progreso de la región Caribe. Segunda División, aliado estratégico en la defensa y protección de la tierra de la libertad. Gracias por ver el video. Tercera División, contundencia de la sinergia operacional que permitió debilitar a los grupos armados organizados al margen de la ley y mantener la consolidación del territorio. Cuarta División. La protección del medio ambiente es prioridad de la seguridad nacional, enfrentando el narcotráfico, los gaos residuales y la deforestación. Quinta División, unidad diferencial comprometida con la seguridad y el desarrollo en el centro del país. Sexta División. Protegiendo el Estado y sus recursos naturales, fomentando la equidad, el emprendimiento y la legalidad en el pulmón del mundo. La estrategia de forzamiento, la clave para reducir los factores de inestabilidad. Octava División. La misión de proteger la llanura y selva colombiana. La misión de proteger la llanura y selva colombiana. División de aviación, asalto aéreo, capacidad estratégica, estructural y vital del Ejército Nacional. División de fuerzas especiales, infiltración directa y profesional que le entrega al país resultados contundentes contra la amenaza y sus diferentes modalidades. División de álura y latría. División de álura y selva colombiana. División de aviación, asalto aéreo, capacidad estratégica, estructural y sensual y insuficiente. Ejército Nacional Patria Honor Lealtad